Se acabó, eso es todo, ¿no? Sí, es lo mejor para nosotros. Sí, claro. No me entiendas mal, yo también pienso eso. Es lo mejor para ambos. Es solo que... uno se siente un poco raro cuando de repente acaba todo. Buena suerte. Te deseo lo mejor. Buena suerte. Nedim. Oye. Muchas gracias por todo. Te lo digo de corazón. Me voy. Nedim, perdona. Dime. He ido a la consulta de Oyeo y está vacía. La doctora no está allí. Muy bien. Dime, cariño. Papá está llen contigo, es que no le localizo. Sí, hija, está aquí. Llegó ayer por la noche. Pues podría haberme avisado, estaba muy preocupada. No estaba en condiciones de llamar a nadie. Anoche llegó muy borracho. ¿Qué pasa, Damla? No me dijo nada, pero creo que pasa algo. ¿Tú lo sabes, cariño? No, no, papá. Yo no sé nada. A ver, no pasa nada. De todas formas, voy para allá y hablamos cuando llegue, ¿vale? Venga hasta ahora. Está bien, hija. No, no, papá. ¿Qué pasa, Damla? 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 Sí, señora Gah. ¿Has visto a Jenk? Esta mañana ha pedido su coche y se ha ido, señor. Muy bien, puedes retirarte. Dime, papá. Hijo, ¿por qué has desaparecido? Tenía prisa. Siento haberme ido así. Necesitaba encargarme de un asunto. Bien, bien. Si has salido para eso, significa que estás bien. Sí, papá. No te preocupes. Bueno, nos vemos luego. Está bien. Hasta luego, hijo. Se acabó. Por fin. Todo ha terminado. Tenías que llamar. ¿Qué pasa, Jenk? Nedim, ¿puedes venir a la empresa? No puedo. Estoy ocupado. Deja lo que estés haciendo y venga a la empresa. Es importante. Llévame a la empresa. Por favor. Por favor, ¿puedes parar? Por favor. Volveré enseguida. Volveré enseguida. Volveré enseguida. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Esto no es lo que había soñado, ¿de acuerdo? Pero da igual que así sea. Ahora tengo... Tengo un montón de dinero. Estás forrada, Yeran. Tienes una vida por delante y ahora podrás vivir feliz con tu familia. Estás forrada, Yeran. ¡Estás forrada! ¡Claro que sí! Muy bien. Este es el primer día de mi nueva vida y voy a ser feliz. Así será. Ay, el bolso. Tu hermano ha huido esta mañana. Le he llamado, pero ha dicho que tenía algo que hacer. Estoy enfadada con él. No me cuenta nada. Estaba un poco raro. Creo que ha pasado algo. Dambla, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Hay algo que debería saber? No, no, papá. Ya te lo he dicho antes. Ya sabes lo que ha pasado últimamente. La situación de mamá, que tú te hayas mudado aquí. ¿Te han contado cómo está mamá? ¿Has oído algo? Lo sé. Tú querías que ella se quedara en el cuarto de Nedim. ¿Y has venido hasta aquí por eso? ¿Para preguntarme por qué, cariño? No, papá. No te lo preguntaré. Porque ahora lo sé. Nedim tenía razón. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Esa es la documentación, ¿verdad? Sí, sí, está todo aquí. Es exactamente lo que pensábamos. Te lo dije, pero esperaba haberme equivocado. Sabía que acabaría pasando algo como esto. Bueno, si no necesitas nada más... No, puedes irte. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Ya estoy aquí. A ver qué era eso tan urgente. Mira. El terreno de tu negocio con Yusuf. ¿Y? Ese terreno pertenece a su tío, Nedim. Si te fijas bien en el valor real, entenderás que intenta engañarnos.